Y papá ya hizo todo para que tú tengas herencia Papá ya hizo todo para que tu vida sea plena Abba ya hizo todo para que pueda tener gozo, gozo, gozo Yo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón Y eso es lo que buscamos todos aquí Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón El corazón Señor eso es lo que quiero Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón Tú le diste vida a todo lo que yo soy Y eso es lo que quiero Responder a tu amor que me encendió el corazón Y eso es lo que busco Yo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón Quiero que te animes esta noche a levantar tus manos No vamos a ser espectadores, vamos a ser gente que miramos a Jesús Que podemos entrar al mismo corazón de papá Y disfrutamos No hay excepción de personas Sus brazos están siendo extendidos sobre cada uno Y ni uno solo va a salir igual Porque su voz se escucha Su voz se escucha Su voz se escucha en medio de la casa Su voz se escucha en medio de la casa No estamos viviendo En tiempo donde no escuchamos Todos aquellos que pueden estar dispuestos Corren hoy Y están disponibles sus palabras Y están disponibles sus palabras Los dichos de su boca Los podemos escuchar Respondiendo a su amor Que me encendió el corazón El corazón Yo quiero Yo quiero Yo quiero responder A tu amor Que me encendió El corazón El corazón Levanta tu voz y di conmigo Quiero responder Yo quiero responder Que me encendió Que me encendió El corazón El corazón Eso es lo que busco Quiero responder A tu amor Que me encendió El corazón El corazón Estás aquí Puedo escuchar Yo puedo escuchar Tu dulce amor Y nada Pagará Ese amor Que sienta Que Por ti Jesús Voy a vivir Todos los días Viviré Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Viviré Yo solo quiero Responder Quiero responder A tu amor Que me encendió El corazón El corazón Estás aquí Yo puedo escuchar Tu dulce voz Y conmigo Nada Pagará Y nada Pagará Ese amor Que sienta Que sienta Por ti Por ti Por ti Voy a vivir Todos los días Viviré 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 Y para adorarte Viviré Yo solo quiero Responder Responder A tu amor Que me encendió El corazón El corazón Estás aquí Y muestra Tu gloria Queremos verte Para tu belleza Solo está En tu santidad Muestra Muestra Tu gloria Aquí Tú eres todo Y tú eres todo Lo que necesito Viviré Viviré En tu presencia Por toda La eternidad Muestra Tu gloria Aquí Hola Estás aquí Yo puedo Escuchar Tu dulce voz Sé que nada Pagará Nada Pagará Ese amor Que siento En ti Por ti Jesús Por ti Jesús Voy a vivir Todos los días Viviré Y viviré Para adorarte Para adorarte Viviré Yo solo quiero Responder A tu amor Oh A tu amor Que me Encendió El corazón El corazón Estás aquí Alguien diga Puedo escuchar Puedo escuchar Tu dulce voz Y conmigo nada Nada pagará Y nada Pagará Ese amor Quien me Encendió El corazón El corazón Alguien puede Gritar de amor Por él Esa noche Abre tu boca Y grita Y dile Que sí Que sí Que sí Tu dulce voz Estás aquí, puedo escuchar tu dulce voz, nada pagará este amor que sienta aquí. Por ti Jesús, por ti Jesús, voy a vivir todos los días, viviré y para adorarte viviré. Quiero responder a tu amor que me enseñó el corazón, el corazón. Voy a vivir todos los días, viviré y para adorar, para adorarte. Quiero responder a tu amor que me enseñó el corazón. Quiero responder a tu amor que me enseñó el corazón. Los hijos adoran.